Hey, 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 muy buenas a todos chicos, perdonadme que ayer no pude grabar porque estaba ocupada con el trabajo y también editando el vídeo de los lanzamientos del mes de agosto, que se me ha ido la cabeza completamente y no me he dado cuenta de que estamos ya a 23, entonces he tenido que ir corriendo, pues hacerlo porque la verdad es que hay muchos lanzamientos, aunque tengo que decir que si hay muchos juegos que son ediciones especiales y todo esto, o sea que poca novedad pero sin mucha cantidad, entonces lo he estado editando para colgaroslo ya voy a intentar este fin de semana, a principio de semana que viene, porque sé que muchos, como son vacaciones estamos en otros vienen, otros van y no sé qué, se nota que hay muchísimo bajón en el mundo de internet se nota mucho en redes sociales y todo, pero bueno, yo lo voy a intentar subir este fin de semana, ¿vale? para la gente que se vaya. Y vamos a seguir con las primeras partidas, la última que grabé fue Assassin 1 bueno, pues hoy me apetecía grabar Assassin 2, mi juego preferido de toda la saga, hay que decirlo tanto la historia, jugabilidad que mejoraron muchísimo respecto al primero y mi personaje favorito dentro de la saga, Ezio, que para mí es el personaje que más carisma tiene personalidad y todo, me digáis lo que me digáis, para mí es mi favorito y es el mejor así que vamos con ello también empezamos de cero porque lo he tenido que instalar así que historia, sesión, sesión, esto ya no me acuerdo es recomendable que hayáis jugado al primero, es recomendable hay mucha gente que empezó directamente con este, que no el 2 y saltó completamente al taír, o sea, dejó al taír ahí a la porra, a un sitio y mucha gente comenzó por este, yo recomiendo empezar el primero porque, como os he dicho el otro día, el primero, la historia está muy bien de hecho es donde te explica toda la trama principal de la saga pero es un poco cansino a mí, sobre todo el tema de desplazamientos de irte de un sitio a otro, que tenías que comer enteros, era un coñazo pero bueno, la historia está muy bien y Altair también es muy importante dentro de la historia y ahora cambiamos de asesino, o sea, si habéis visto, si no sabéis la historia y tal, sabéis por qué vamos a dejarla con Desmond, paso de meter nombres así que vamos allá me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra es una guerra que no sabía que existía que enfrenta dos grupos que no creía que existieran templarios y asesinos el ánimos me enseñó la verdad las cosas que he visto, las que he vivido mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina están usándola, o usándome, para buscar algo lo llaman el fruto del Edén es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén los templarios los recogen para mantener su poder y si los templarios se apoderan de otro fragmento todo cambiará quieren que todos seamos sus esclavos cuando me trajeron por primera vez tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago pero no puedo hacerlo solo y tal vez no deba hacerlo he encontrado a alguien se llama Lucy y creo que está de mi lado ahora se ha ido se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios no sé lo que le ocurrirá o lo que me ocurrirá todo lo que sé es que debo salir de aquí gente doble o algo así entonces bueno, os habéis enterado por qué Desmond anda aquí y tal y así creo recordar que acabó la primera parte del Assassin que descubrió estos símbolos dentro de la habitación donde él estaba porque ya luego teníamos la vista de Aguilar ya podíamos utilizar en el presente con Desmond y descubrió todos estos símbolos y estas letras y eso que dejó si me acuerdo el sujeto 16 es que es una movida la trama entonces por eso os digo que necesitáis saber y pasaros el 1 porque es muy importante así que vamos a continuar nosotros por aquí veis los simbolitos que descubrió aquí y si damos a cualquier botón me imagino que se quitarán vale, le he dado justo al botón de estar tenemos que irnos Lucy, ¿dónde has estado? ¿por qué han...? ahora está manchada de sangre veis que ya han mejorado toda la... toda la... uy, perdón, que le he dado al micro han mejorado técnicamente bastante en gráficos y todo entra ¿qué es esa sangre? ¿estás herida? mira, tenemos 10 minutos como mucho antes de que se den cuenta de lo que he hecho si para entonces no estamos lejos de aquí ¿cómo? ¿nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas luego ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo por favor entra en el ánimos está bien está tía al final el agente doble pero luego también el agente triple o algo así una movida creo que se descubre en el final del Revelation o en este ya no me acuerdo o en el de la hermandad claro, que es que Ezio tiene tres tres juegos no me acuerdo muy bien pero luego es agente triple y digo una movida perdón por el spoiler no ves el sujeto 16 16 y era el otro aquí han mejorado el ánimos y toda la historia y a ver que ha ligado la luz que mal traducido está este también ahora voy a intentar poner los subtítulos que de luna no fui capaz es Ezio pero no llora pobre madre el padre tío eso Giovanni no me acuerdo de los nombres tú tú eres un auditor soy un combatente vamos lucha sí que eres muy importante hijo fíjate ya ahí con la con la ojo oculta escúchale tiene buenos pulmones y cómo vamos a llamarle mi amor Ezio Ezio Auditore de Florencia y Florenci bueno pues sigo vivo acabo de nacer y estoy vivitoria ha copiado los datos sí tenemos que escapar de Astergo así que vamos a darle caña no puedo correr sí a ver espera un momento que os he dicho voy a uy como lo he dejado el pobre te he dicho voy a poner los subtítulos sí aquí sí es que en el 1 no fui capaz tío vale ya está vámonos no sé por dónde te voy por aquí por aquí abstergo debería cambiar de interioristas creo yo no te alejes por aquí adiós plingaos ala la luz y como se la gasta maldita sea es que sabe defenderse por un motivo vámonos venga venga pa'lante es enorme tío luego cambian las instalaciones también es que madre que pasa con las cámaras las he trucado para que muestren grabaciones antiguas así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en abstergo eres buena eso me han dicho pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen a ver vamos allá cuidado tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala sígueme y cuidado con el personal de seguridad prefiero evitar peleas evidentemente como esto se me da fatal tendré que pelear pues yo lo del segilo en los huevos no eh no es lo mío eso es un ánimos hay un montón de ánimos tío un momento uy me la he comido literal eh cuidad tía dilo antes que yo me adelanto se dice animuses o ánimos tú que crees Lucy Lucy para que necesitan tanto Desmond que te calle tío y corre vaya creí que esta tarjeta funcionaría debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código espera mierda la vista de Ávila ¿cómo has hecho eso? pues no lo sé vamos siempre hay algo ¿qué era eso que había en el ánimos? ¿el sujeto 16? ¿Etsi o Audi ¿Audi qué? hemos estado equivocados todo el tiempo por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios solo eran parte del problema ¿qué quieres decir? te lo explicaré cuando lleguemos ¿a dónde? pues hay una trama montada tío alucinante vámonos aquí oh ahora que empujo le he dado tío me toca pelear venga ya no me explican ni los botones tío venga tío venga tío te digo Lucy no sé por qué entra estás de broma es por tu propia seguridad no bonito no al maletero ya casi estamos me están entrando unas ganas tremendas de pasarme el juego entero porque es que me encanta quiero volver a jugar a todos los assassins del arco de Etchi porque me encanta gracias ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero me ha encantado por aquí ¿qué? ¿vas a decirme de una vez qué está pasando? hemos huido por una razón Desmond me imagino necesitamos tu ayuda ¿para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén así lo revela el mapa que encontraste los demás asesinos no sé harán lo que puedan y donde puedan pero ¿qué? estamos perdiendo esta guerra los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto vamos a entrenarte a convertirte en uno de nosotros ¿qué? no no, ya me has visto en acción no se me dan bien estas cosas además tardaría meses o incluso años gracias a la luz y al efecto sangrado no tiene por qué ser así pero solo soy un tipo normal a veces no hace falta más que eso por eso buscasteis a mi antepasado claro ¿cómo se llamaba? ¿Etsio? si puedes seguir sus pasos aprenderás todo lo que él aprendió absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de día me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino vamos, ya hay más pero ahora no tengo tiempo para explicártelo confía en mí ¿vale? vale está bien dime qué tengo que hacer ¿de verdad? ¿estás seguro? creí que te pondrías más contenta lo siento estoy algo sorprendida mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte déjalo después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios estoy más que dispuesto gracias aquí hay tema pero vamos no queda muy claro lo has conseguido ¿cuánto tiempo sin verte? siete años por lo menos es increíble bueno bienvenida de vuelta ah este debe ser el célebre sujeto 17 Desmond Miles ¿no es así? ¿quién eres tú? lo siento ¿dónde están mis modales? me llamo Son Hastings y ella es Rebeca Craig y Rebeca encantada Desmond en fin me encanta charlar pero me temo Desmond que es hora de ponerse a trabajar el tiempo es oro y en estos días aún más ya lo tenemos todo preparado Lucy cuando quieras lo pondremos en funcionamiento toma te he traído un regalo de despedida de Abstergo ¡guau! al núcleo de memoria es increíble con estos datos todo irá mucho más rápido ahora mismo voy a combinar el código este está diciendo ¿qué cojones hago aquí? bueno vamos a hablar con la gente hola Rebeca ¿qué pasa? hoy hola Desmond ¿qué pasa? me preguntaba ¿cuál es tu papel en todo esto? yo me encargo de él mi trabajo es que siga funcionando bien ¿el qué? ah ya el ánimos prefiero decir ánimos 2.0 porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo quizá los templarios tengan más dinero que nosotros pero les falta ambición pasión y espíritu competitivo por muchos recursos que tengan yo puedo superar cualquier cosa que hagan y en menos tiempo cuando estés preparado siéntate y podremos empezar solo tengo que hacer unos pequeños ajustes nacras la tía nosotros necesitamos una compañía entera y esta yo me valgo solita vamos que lo sientes lo de antes ya sabes lo que pasó en Abstergo pues solo no estaba preparado tranquilo ya pero pasar por todo eso saber que los templarios siguen existiendo saber lo que planean lo hecho hecho está ahora estás aquí y eso es lo que importa creo que no volví a decir nada ¿no? Lucy he estado viendo cosas símbolos en mi dormitorio el código del teclado igual que Altair es por el efecto sangrado no solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados sino también sus habilidades como la vista de águila ¿habilidades? ahora eres más receptivo si las cosas van bien aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus ¿crees que esto funcionará? ¿me convertiré en un asesino? ya eres un asesino pero te convertirás en uno aún mejor ya pues espero que mucho mejor verás he visto las grabaciones de Abstergo ni siquiera intentaste escapar será capullo vamos a hablar con el capullo no puede ir más rápido aquí ¿qué son estos trastos? estos trastos Desmond estos trastos no son nada especial que va solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte Sean se encarga de mantener nuestros archivos es como una biblioteca digital mientras estés en el Animus él permanecerá a mi lado si encuentras cosas que te llamen la atención personas, lugares, acontecimientos él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional bueno no me ocupo solo de los datos también doy apoyo táctico a los demás asesinos ya sabes Desmond los que están ahí fuera haciendo el trabajo de verdad arriesgando su vida esas cosas hola Desmond larga vale venga para no liarnos más voy a entrar ya en el Animus y a empezar la historia de de hecho auditores venga venga ¿cómo funciona esto? ah claro respira hondo ah venga ya eres un blandengue Sean vale allá vamos ay está lo del Uplay este es verdad voy andando por la nada creo que este tardaba más en cargar también bueno pues vamos a Florencia creo que empezaba en Florencia luego voy a varios sitios 1476 1476 ahí es nada vamos a ver vamos a ver Juntos hacia la victoria A la victoria A la victoria Silencio amigos míos, silencio Grache Que jovencito ¿Sabéis que nos ha traído aquí esta noche? El honor Vieri de Patsy Calumnia mi familia y nos atribuye Sus propias miserias Si nos... Deja de decir tonterías, idiota Ay, el tío este Buena sea, Vieri Estábamos hablando de ti Me sorprende verte aquí Creí que los Patsy Encargaban el trabajo sucio a otros Es tu familia La que llama a los guardias cuando hay problemas ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta Con el asunto que tuvimos hace un rato ¡Matadle! Apedradas Directamente ¡Hala! Ya sabéis por qué tiene la cicatriz en el labio Tan simple como eso Una piedra Creo que Ezcio empezaba con 19 años ¡Huy va! Es verdad, el L1 Hizo todo en alcance Ah, vale Aquí ya salía El nivel de vida que tienen los enemigos Tú ¿Qué? Estás pegando a mis amigos Detrás de ti ¡Brother! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta es la resistencia Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote Otra vez ¡Ahí va! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ja, ja, ja! La acabo de tirar pa' Fajo Vamos a agarrarlo, ¿no? A este Bueno, ya, ya, ¿no? Venga, pa' abajo, tío Bueno, bueno, bueno Tranquilidad Acabarás confesándole que tú mataste a Julio César ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además, no tengo dinero para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? ¡Ja, ja, ja! Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos Vale, nos enseñan a robar Aquí sí En el primero no podíamos robar O por lo menos al principio no Vale, ya empieza la base de datos De Federico Auditore Que es el hermano Creo que era No sé si era el hermano mayor Sí, hermano mayor Bueno, ahí lo tenéis Lo voy a pasar rápido Y quien lo quiera leer Que vaya parando el vídeo Y ya está Porque es que si no Me lío mucho Y para Para continuar un poco más Vamos a robar Todo lo que podamos No Voy a robar un poco más ¡Eh, no! Yo quería robar un poco más Vamos a robar un poco más Es verdad Que te empezaban a insultar Si robabas, tío ¿Este quién es? ¿Es el médico o no? Bueno, vámonos A con el brother Que está aquí esperándonos Date prisa, Ezio Cuanto antes acabemos Con el médico Antes podremos dormir Si viera cómo quedó el otro Bueno Vamos a visitar al médico Que me cure el labio Que está hecho un desastre Ya empezamos a escalar Y esas cosas, ¿no? Creo que sí Sí Ahí va Y yo voy por el otro lado, tío Buen trabajo, doctor Los hermanos auditores No me sorprende veros aquí Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito No es nada, de verdad Tiene que ayudarle La cara es lo único valioso que tiene Los médicos ¿Te explican ahora? Vale No paráis, si queréis Es muy interesante lo que te van contando Aprendes un montón ¿Otra vez? No, que se me va muy mal Verás Casi me siento culpable por esto Perder conmigo no es una vergüenza Está muy fácil Ven conmigo, sígueme ¿A dónde vamos? Ya lo verás Ahí puedo hacer un salto de fe No está mal la vida que llevamos, hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie a nosotros La banda sonora también mejoró mucho Respecto a lo primero De hecho, esta es de las mejores que hay La canción de Etzio's Family Es muy famosa Bueno, ya es suficiente Es hora de volver a casa Vamos Espera ¿Qué? Etzio ¡Cristina! Ya habrá tiempo para eso Después Ah, vamos a sincronizarnos ya Pensé que tenías que ser asesino antes ¿No lo traís sentado? Pues nada Vamos a tirarnos, ¿no? ¡Yuhuu! ¡Cats! Es Vieri Mejor que me esconda ¡Seguid buscando! No puede estar muy lejos No sé por qué ha salido eso Bueno, ya me van saliendo en el mapa Todos los puntos y todo A ver si puedo ya subir por aquí Por aquí al lado ¿No? Como no tengo todas las habilidades todavía, tío A ver Christy Estás por este lado Venga, la casa Primera fachada pintada en Florencia ¿Dónde está esta mujer? Porque está ahí el punto Ah, vale Joder, se está aquí señalado Pensé que tenía que ir por una ventana Ah, no, la tengo que llamar primero ¿Quién anda ahí? Yo Ezio Debí adivinarlo ¿Puedo entrar? Bueno Pero solo un momento Con un momento me basta Ya lo sé Podrías haber tocado desde arriba No, literalmente ¡Ay, mi Cristi! Ven aquí Oh, Ezio Oh, Ezio Oh, Ezio Ah, le pillan, ¿no? Tu preceptor no tardará en llegar Ven, hija mía De verdad Es tan terrible Filio de un carne ¿Qué pasa aquí? Perdone, señor Le pido clemencia Te mataré Calma No hay por qué ponerse así Guardias Guardias Traedme su cabeza Ahora No hay por qué ponerse violenta Que va a defenderlo a la niña Ahí va ¡Vámonos, vámonos! Me habéis confundido con otra persona Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas Claro, claro Tenía necesidades Soy casi inocente Soy casi inocente No sé si aquí me puedo esconder o no O estoy todavía dentro del... Dentro del circulito Vale, no Está bien ¡Yujú! ¡Bueno! Cristina creo que fue el gran amor de Ezio ¿Quién sepa la historia? Ya sabe lo que pasa Bueno No hay médicos disponibles para curar Por nada Procuraremos no... Joernos Ah, mira, aquí ya hay... Aquí hay una atalaya ya también Atalaya Chan, 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 chan Escalando, escalando Ahí va Ah, es que era el triángulo Ojo Me estoy acostumbrado al del otro Que entonces el botón Ya nos podemos tirar Ahí ¡Yujú! Puede que sea caro Pero mis productos son los mejores del país Los herreros Donde luego nos podremos equipar Cuando seamos ya asesinos Ta, 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 ta Ah, no ¡Oh, oh! ¡Papá! ¿Qué pasa, papá? Vamos a darle al Giovanni Un asesino Fue banquero Ta, ta, ta Ah, los Medici Que luego también son bastante importantes Nada, ahí te regalo un palacio así como tal Que me sobra ¡Guárdate, que meravilla, cuestañelo! Buenos días, padre Ven conmigo Ya ¿Pasa algo malo? Ven aquí que te la vas a cargar ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi Y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Me... Me recuerdas a mí mismo Cuando tenía tu edad Espero que tus aventuras No entorpezcan tu trabajo No, padre Tienes mi palabra He preparado unos documentos Para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines Bueno, pues vamos a ver a los Medici Al Lorenzo El que nos ha regalado el palacio Ah, se podían leer las cartas y todo, ¿no? Al Lorenzo de Medici el Magnífico Mi protector y amigo He obrado como me pedías Y he terminado de investigar el incidente de Milán Puedo confirmarte que no se debe tan solo Al descontento con el gobierno del duque Galeazzo Esforza Creo firmemente que otras facciones Deseosas de obtener más beneficios Manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas Sin que sus nombres salieran a la luz Vale, lo pasáis, ¿vale? Lo paráis si queréis Y ya está A ver que si no pierdo mucho tiempo No me acordaba que las narraban Son importantes, ¿eh? Porque Digamos que El padre empieza A ver una trama Que se está creando Con los templarios Y toda la historia, ¿vale? Que ahí empieza un poco La movida de la familia Entonces Es importantillo, ¿vale? Ya podemos ir por aquí Mira, aquí no tenemos La atalaya Hola, Ezio Ben Trabatto ¿Qué tal? Come siempre Tengo una carta para meser Lorenzo Me encargaré de que la reciba cuando regrese ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilacaregi Y no creo que vuelva al menos hasta mañana Se lo diré a mi padre Te preocupas demasiado, Giovanni Vamos a ver esto Ah, sí, vale, así Está en prisión Ya no es una amenaza ¿Eh? ¿Qué ha habido ahí de los Pachi? Ah, vale, no habla más con el hermano Pues nada, entramos en la casa ¿Cómo voy de tiempo? Ah, 43 Ah Hola, hijo ¿Te acuerdas de mi amigo, Huberti? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti Buenos días, joven ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre Pero Lorenzo está fuera de la ciudad Esto no me lo esperaba ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando Dentro de un rato volveré a necesitarte Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí, nos disculpas Hasta otra ocasión, Ezio Este salía luego Creo recordar Madre mía, que de cosas tengo que hacer ya, ¿no? A ver Pues... No sé con quién hablar primero Con la madre o con la hermana Las misiones de correo y toda la historia Vale Vale, Claudia Es la hermana Me espantaba También es importante, ¿eh? Luego ayuda... Ayuda bastante a Ezio Hola, Claudia ¿Qué tal estás? Vene No tienes por qué ocultarme nada Ay, es por ducha ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas Y yo que creía que eran mis amigas Arpías Esto es mejor sin ellas ¿Yo le amabas? No, Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra por lo que me ha hecho Espera aquí Tendré unas palabritas con él A ver si me da tiempo A ir a ver al ducho Me la vamos a pegar una buena Hombre, por favor Me ha puesto los cuernos a mi hermana ¡No! Vale Ah, se me ha ido la madre Pues tengo que hacer esto obligatoriamente Vamos a por él Ducho Es precioso Tú te mereces solo lo mejor Amor mío ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore Oh Oh, tunante Ven, vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor Oh, ducho Oh, por favor Hey, lurido porco Ezio, amigo mío Paseando con esta putana Estás insultando a Claudia ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón Joder, otra vez peleándome, tío Los auditores habláis mucho Pero cuando llega la hora de actuar Lamentarás haber abierto esa bocaza Podría haberle enseñado a tu hermana muchas cosas Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo Bastardo Venga, tío Y lo digo mirando a otro sitio Hombre, ya Las palizas no nos han disponido un chao Bueno, pues nada No nos podemos pegar con nadie Vale, pues vamos a hablar ya con Con la madre Que también nos necesitaba No sé dónde estará Me han llamado Un niño, ¿no? Ah, aquí Ah, este es el hermano también El hermano pequeño Petruccio El Petruccio Es verdad que ha estado malito El hermano Ahora que me dicen en mano ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Sí, lo prometo Le brillan las pupilas Buf Lo voy a intentar, ¿eh? Pero era un poco coñazo esto Que me acuerdo yo ¿No ves que era? No me acuerdo No me acuerdo dónde estaba la pluma Ah, había aquí una Ahí va Está aquí el hermano Ah, sí Estaba aquí Como prometí Gracias, hermano Aún no me has dicho Para qué las quieres Ya Te contaré Vale Nos queda la madre, ¿no? Que estaba aquí ¿Qué pasa, mamá? María ¿Qué pasa, María? Es que a ver si llego Voy muy pida de tiempo A ver si llego A ver importante Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya De lo de anoche? No entiendo a qué se refiere Madre No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven Es cerca de aquí Vale, venga Ay, vamos a ver a A Leonardo ya Pensé que lo conocía más tarde Si lo de tu pelea conviene ¿Qué pelea? Eh Una madre no se la engaña No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía Consertirlo Estoy segura De que lo estará pasando mal Por las acusaciones Contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato Vale, los bancos Ahí está Mientras no se llama el interés Ay, los bancos Han trachimpeado No me sabe la palabra La han liado desde siempre Vamos, desde que existe Taller de Leonardo Da pinchi Donde se llama a los discípulos Y otras cosas Hemos llegado Hola, Leonardo Madonna, María Este es mi hijo Ezio Molto honorato L'honore mil Voy un momento A buscar las pinturas Vuelvo enseguida Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística Es básica Para comprender la vida Y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Non parlo Di ballinas Pero madre Vuelve a estar a su casa Que grande la madre Ahí va Espérate Espérate ¿Para nos va a poner a Leonardo? No, soy capaz de comer la caga Tío A Monalisa Vamos a Monalisa De las narices Se cree, no Yo creo que ya se confirmó No, no, que era homosexual Vamos, tío Coge la maldita caja Recoger objeto Claro, venga Está trabajando Para su padre Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil Encasillarla La tengo Pero no lo pienso Que me lleve No sé Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más Práctico Arquitectura Tal vez O Anatomía No me basta con captar Y entender El mundo Quiero cambiar Oh, Leonardo Estoy convencida De que harás Grandes cosas Pero ingracio, Madonna Es muy amable No se equivocaba ¿Puedo correr? Ah, sí Puedo correr Y yo aquí andando Venga ahí No puedo correr Con la caja Así tardo menos Tío Es que no va a dar tiempo Va a durar un poco más Gracias por tu ayuda Porque quiero llegar Al punto clave Quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte Espero que volvamos a ver ¿Y yo? Y nos volveremos a ver Hijo Estoy ganando pastel Venga, vamos ya A lo importante Tío Esto es un poco Para presentar A los personajes Venga Necesito que entregues Estos paquetes A mis socios De la ciudad También quiero que vayas Al Palomar Y traigas un mensaje Que he recibido No está lejos Va, BN Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo De ciertos asuntos Y por favor Hijo mío No te metas en líos ¿Vale? Lo voy a intentar Lo voy a intentar Venga Vamos a ver Si lo puedo hacer rápido Si no lo corto El vídeo Ya está Porque si no es un coñazo Las cartas Tío Pero no había Anda No las puedo leer Las ha sellado El tío Vale Aquí hay una ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota Solo es un tipo Igualito al hijo De Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos Unos apestados Por lo menos Yo Venga A por la otra Por aquí Mira todo esto Traigo un paquete de Giovanni Auditore Si ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre Que se marcha en esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? Espera Vuelve Y cuéntamelo Ahora te enteras Tío De toda la historia Tranquilo Venga Vamos a por la paloma ¿No? Era Vaya Santo ha metido el tío Venga Ahí L2 Para usar una cámara sensible Al contexto Cuando aparece una cámara contextual Ah Vale Pero ahora no podré ¿No? ¿O sí? Ah, sí Me ha quedado completado No me acuerdo de esta cosa Que había que dar la L2 Creo que lo quitaría luego Bueno Pues vamos a ver si ya Ya me voy pasando el tiempo Pero es que quiero que veáis Donde empieza todo O sea que es que esto ha sido una chorrada Como os dije Para presentar a los personajes Y un poco más Así que vamos allá ¿Padre? ¿Federico? Mmm Señor Etchio Lo siento Lo siento Que leñilada ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre Y a sus hermanos Al palacio de la señoría Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Etchio Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Pues no me van a atrapar Venga Vale Ahora estoy más sensible A que me pillen Yo creo A ver Tengo que subir más arriba Todavía ¿No? Sí Hasta ahí Ahí lo veo yo Venga Nos tenemos que girar Vale Ya estamos Ahora Padre ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien Y tu madre Y tu hermana Están a saldo ¿Están con Aneta? Sí Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta escondida Usa tu talento Para encontrarla Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves A Mese Roberto Era el que estaba Esta mañana En mi despacho El Gonfaloniere Me acuerdo Por favor Cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy Detrás de esto? Había un mensaje Para usted en el panamá Decía Vete, Etio Vete ya ¡Bumba! Yo no lo he tirado Ay, mira Espérate Vale Ahí, ahí Ah, el palacio No me va a dar tiempo Es que se me está yendo Mucho el tiempo No me va a dar tiempo Venga Venga Vamos a encontrar La historia esta Mi padre dijo Que aquí había una puerta Está aquí No es esta de aquí Venga Al cofre Que veréis lo que hay El traje De los asesinos ¡Vale ahí! La hoja apunta Ya soy asesino Vale La carta tampoco Creo que la pueda leer ¿No? ¿Ves? La ha sellado Bueno, pues nada ¡Oh! A mí es el traje Que más me gusta De todos Este, ¿eh? Es el que más me gusta Mira, por favor Si me queda genial ¡Traidor! ¡Hombre! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone Que ibais a arrestarme? No Ahí está ¿Qué quieres entonces? ¿Qué hacéis con nosotros? ¡Que muera! ¡Que todavía no! Me temo Que eso no va a ocurrir ¿Por qué no exploramos Otras alternativas? Porque no existen No tiras de por aquí No tirase por aquí Mientras me encargo yo De este Joder Vale, uno menos Vale, mierda He pulsado L1 en vez de R1 Vale, joder Y ahora sé que tengo la espada Que hago en 10 Bueno Ahí tenía la espada Vamos, vamos a ver a este hombre Ah, está aquí, joder No está, claro Venga, basta ¿Etsio Auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado a mi padre y a mi hermano Me han dicho que le traiga esto Ah... Ya veo Ah, es un malentendido, Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos que me has traído Hay pruebas de una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré ante el tribunal La liberás ¿Cómo los liberan? Gracias, señore De nada, hijo Sí ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa No, gracias Me reuniré con usted en la piazza Tranquilo, Ezio Todo va a salir bien Va a ser que no Venga, a ver si me da tiempo ya A llegar donde quiero llegar Y ya lo corto ahí ¿Quién es donde quería llegar? Por Dios Es que Voy a pasar de los heraldos, eh Absolución, eh Estaba claro O sea, se sintuían Que no los hiciera Más o menos se sintuían Que este era Que no se iba a traicionar ¿Tienes alguna prueba Para rebatir los cargos? Sí Los documentos Que te entregaron La noche Me temo que no sé nada De dichos documentos ¡Mirad el mal! ¡Están mintiendo! ¡El Borgia está ahí ya! Al no existir pruebas Que demuestren lo contrario Me veo obligado A declararte culpable Y a sentenciaros a ti A sentenciaros a ti A sentenciaros a ti A tus cómplices A la pena De muerte ¡Tú eres el traidor ¡Tú eres uno de ellos! ¡Puede que hoy Nos quites la vida Pero a cambio Nos llevaremos la tuya ¡Lo juro! ¡Padre! ¡Armaro chico, tío! Por allí Atrapado al chico Es uno de ellos ¡Qué morgía! ¡Qué asco le tengo! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! Venga, venid aquí Venid aquí ¡Ostras! ¡Que no escape! Será mejor que oyes ¡Rápido! ¡Quitado del medio! No sé a dónde voy ¡Ahí va! Que para ahí no puedo ir Bueno Pues ya está Ya sabéis toda la historia de Chio Ahora ya empieza la venganza ¡Venganza! Vamos, pobrecito hermano Al Petruccio Hombre, no Bueno Pues ahí ya sabéis Por qué Ezio Se convierte en asesino ¡Ay! A todos los padres de estos Les tengo que pasar algo, tío Es como las películas de Disney A los padres siempre les pasa algo Ah, pensé que volvía con Desmo Pues no, sigo con Ezio todavía Tengo una misión para mí He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo Y además ha hecho que brille Debes estar atento Vale Es verdad, las marcas esas que tenía aquí siguiendo y demás Ah, que viene así Señor Echo, gracias a Dios Le he estado buscando por todas partes Yo no he podido evitarlo, Aneta Lo he intentado, lo juro Pero había tantos guardias Por favor, venga conmigo Tenemos que sacarlo de las calles ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso que vayamos juntos Dime dónde es y me reuniré contigo En casa de mi hermana Justo al norte del Duomo Voy hacia allí Bueno, ya lo corto aquí, ¿vale? La neta, la neta, ¿qué era, tío? Pero no estaba metida lo del... Ah, no, no, no era nada Sin pena ni gloria, vale Pensé que estaba metida también en lo del tema de los asinos, pero no Parece ser que no Bueno, pues ya sí que lo dejo Porque me he pasado de tiempo además Y... Espérate, no vaya a ser que me vayan a ver Y nada más A mí, ya os digo Es la historia que más me gusta El mejor personaje de todos Por el carisma que tiene Luego veis Cómo evoluciona O sea, empiezo siendo un idiota total Pero luego Cambia completamente la actitud Al ver lo que le ha pasado a la familia Y con su venganza y demás Y... Y nada Que... Like si os ha gustado Que sí, pulgar arriba, por Dios Que para mí es el mejor asasín de todos Eh... Comentarios Que supongo que la mayoría lo habéis jugado O sea, quien no haya jugado a esta saga Conozco a alguien que no la ha jugado Entonces a ver si se ven estas primeras partidas Y le entra el gustillo por la saga Y... Nada más Nos vemos en la siguiente partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!